Las tierras raras valen 3 millones de millones, nada más les doy dos datos, estaba revisando yo los datos de American Lithium y subió 5 veces su valor, en un año, en un año, subió 5 veces, y aquí no hay que olvidar que tenemos litio en México, tenemos mucho litio en Sonora, en Zacatecas, y en San Luis Potosí, bueno, ya no me quiero meter al tema del litio ahora, porque voy a perturbar las alianzas que tiene Nacho, allá en Sonora, sus alianzas, ¿no tienes ahí? No, pues la alianza de Kirchner, si no, si no soy capitalista, soy del litio. Como está operando el gobernador electo, todavía no toma posesión, ya trajo a la ex embajadora de Estados Unidos en México, ya la puso como secretaria de Desarrollo Económico, Roberta Jacobson, que es una de las íntimas del grupo de Albright Stonebridge, vinculada a la banca Rothschild y a George Soros, que son los que se llevan el petróleo de México, pues que relean, yo hasta fui al Senado a denunciarlo, quienes iban a llevar la riqueza petrolera del país, son los mismos que se quieren llevar el litio, bueno, ahí yo creo que es todo un tema, pero a lo que, sí, porque mira, estamos hablando de Afganistán, de Zulipi, sus tierras raras, es un asunto muy local, con reverberaciones regionales, pero también globales, lo estamos viendo en el precio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo pondría en primer lugar Pakistán, a nivel regional, Pakistán es el gran vencedor, este grupo de los talibanes, Talibanes 2, fueron entrenados en el norte de Pakistán, y yo traigo la hipótesis que se va a dar una confederación, si no política, por lo menos geoeconómica, entre Pakistán, que tiene 150 bombas nucleares, que además la conectividad, estoy usando un término muy tecnológico, con Pakistán, le daría una profundidad estratégica, bueno, ahorita, ¿a qué te está llevando esto?, a que el gran perdedor regional es India, e Israel, y a nivel, su otra frontera, es Irán, Irán, por ejemplo, recibió todos los aviones de la flota aérea de Afganistán para conservarlos, porque además Irán tiene una minoría importante, que se llaman los Hazaras, se escribe con H y con Z, Hazaras, que son chiítas, y han sido perseguidos. Entonces, están negociando, ahí se puede dar un bloque geoeconómico muy interesante, el corredor económico que baja desde Xinjiang, en una ciudad que se llama Kashi, se escribe K-A-S-H-I, y que baja con multimodales hasta el puerto de Guadar, en el Mar Arábigo. Primero, ya le dio a China una salida al mar, que no la tiene en el Mar Arábigo, ojo, es importante, tú sabes, para entrar a China tienes que pasar por el Estrecho de Málaga. Mira, yo conozco todas esas regiones, a mí se me facilita más, qué bárbaro, Jalife tiene una gran memoria, no, yo primero que nada conozco a los actores, conozco los países, lo he visitado, por ejemplo, yo el Estrecho de Málaga, lo conozco como conozco Cozumel y Playa del Carmen, los ves de los dos lados, he visto el Estrecho entre Indonesia y Singapur y Malasia, los he visto, he visitado los tres países, si yo no sé cómo se pueda hablar de algo, si ni siquiera lo conoces, bueno, se vuelve muy teórico, si eres genio, tipo Einstein, pues vas a tener buenos resultados, pero si no, pues uno comete errores, por eso yo creo que esa confluencia de lo de conocer los actores, conocer los países, y teorizar, que es muy importante, pues obviamente te beneficia porque operas con las mejores hipótesis. Entonces ahí se puede dar ese factor geoeconómico muy interesante, entre Pakistán, Afganistán, vinculando el corredor geoeconómico de salida al mar, Arábigo, con China, importante, las tierras raras, el litio, y ahí te va la parte para cerrar el círculo, y con Irán, aunque sean chiítas, la gente se clava es que son chiítas, sunitas, perdón, eso ya es hasta de cómics, cualquiera sabe eso, eso no quiere decir nada. En estos momentos los intereses geoeconómicos de Irán le está vendiendo, le está vendiendo su gasolina, su gas, Afganistán en estos momentos, y le están pagando en cash con dólares, fíjate lo que son las, cuando tiene terribles sanciones. Pero lo más importante que es, y con esto concluyo este cuadrilátero, de que China había realizado un acuerdo durante, para 25 años, por 500 mil millones de dólares, para su abastecimiento del gas desde Irán. Entonces, mira, qué interesante se vuelve esto. Ahora, no hay que ser genios, te vas a los teoremas geopolíticos de Mackinder de 1900, te vas a los teoremas geopolíticos del británico israelí Bernard Lewis, lees a Breschinsky, y lees también a Kissinger, y te das cuenta que a Estados Unidos no le conviene ni la ruta de la seda, ni este cuadrilátero geoeconómico. De ahí que alguien está moviendo a estos grupos que iniciaron con la CIA, luego hacen su juego genealógico, cada hijo va por su lado, cada nieto, y hoy estamos viendo un operativo raro, ese atentado que se da ayer, que ve cuánta desinformación se ha dado desde ayer. Primero decían que eran dos bombazos, hoy ya afirmaron que fue uno solo, lo que sea. Yo siempre pongo en esa región, desde hace 40 años, estoy obligado a poner a la CIA, que algo hizo, alguna travesura. Otra, que no lo hizo la CIA, así de fácil. Pero obviamente Estados Unidos tiene su juego, no lo hace como ejército, no lo hace como país tal, pero para eso le sirven sus servicios secretos. Nacho, quisiera preguntarle otra cosita al doctor Jalife con respecto a esto que comenta. ¿Se puede todavía? Sí, claro, claro. Oye, pero vas a dejar hablar a Aarón. Sí, por supuesto. Ella trae su modelo especial, ahí la vi. Oiga, nada más me gustaría preguntarle también sobre la relación de los actores regionales con los actores internos, es decir, ¿cuál visualiza usted qué es la relación entre el Talibán y el Estado Islámico de Jorazán y el Estado Islámico de Jorazán? Ya no tanto, ahorita ya no conviene que esté tan cerca. Entonces, ¿a estos tres actores, o por lo menos al Estado Islámico y al Qaeda, los ve como el contrapeso natural del Talibán? Sí, ahorita sí, en esta fase sí, pero siempre se pueden reagrupar. Eso no hay que perderle vista. En este momento es importante que se entienda, ¿de dónde viene la palabra Afganistán? De afgano. ¿Qué significa afgano? Es una palabra persa. La civilización persa permeó mucho por ahí. En el noreste de Afganistán también permeó la civilización hindú, hay que reconocer. Y también la de los moguls, que son los mongoles islámicos, que así se les conoce, o mughals en inglés, que pertenecen a India. Yo he viajado seis veces a la India, imagínate, si no me conozco esas historias, de memoria. Es decir, no es nada más así hablar por hablar. Entonces, hay mucha, la civilización persa permeó demasiado. O sea, la palabra Afganistán viene de afgano, es una palabra persa que quiere decir pashtún. Y ya entramos al tema nodal. Ahorita me hablabas tú de Hamid Karzai. ¿Quién es Hamid Karzai? Es un pashtún. ¿Quiénes son los talibanes? Son pashtunes. ¿Qué quiere decir pashtunes? Es la etnia, la mayor etnia de Afganistán. ¿Estás hablando? Yo no creo la, lo tengo que consultar, porque no voy a consultar al Inegi, que está peor, ¿no? Pues el World Factbook de la CIA. Yo consulto, y ahí ven los pashtunes, les dan 40%. Yo creo que son mucho más. Yo quiero ver quién fue el guapo que se fue a hacer estadísticas en 20 años en Afganistán. Yo también. Y tampoco van a aparecer, oye, ¿sabes qué? Ponme la lista. No lo hacen ni los mexicanos en la transfrontera con el censo que acaban de celebrar de 10 años en Estados Unidos. Y pese a ello, los mexicanos, o se ve la tendencia, vamos a ser la primera minoría étnica de Estados Unidos. Si es que no lo somos ya, y sobre todo en los dos principales estados que son California y Texas. Entonces, dicho esto, se aplica. En esos axiomas son inmutables. No puedes jugar con la operatividad demográfica. Entonces, hay que ver bien los porcentajes. Entonces, te das cuenta que el 50% son los pashtunes, que son sunitas. Y luego tienes, la CIA pone en segundo lugar a los tallicos. Los tallicos son también sunitas islámicos, aunque son más cercanos a Irán. Por eso Irán defiende tanto a los tallicos. Que siempre formaron parte de esta alianza del norte, que siempre fue a favor de los soviéticos. Eso hay que reconocerlo. Y en esos momentos también, más o menos, se llevan con Irán. Los iraníes son demasiado inteligentes. Tienen más de 10 fronteras, contando el mar, el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, con varios vecinos. Y juegan muy bien. Son grandes ajedrecistas. Aguérdense que el tablero de ajedrez no se sabe bien si se inventó en la India o en Persia. Pero juegan a eso. No, entonces ahí tienes una segunda etnia, los tallicos, que sí están, que ahorita tienen velidades oposicionistas. Pero también, en tercer lugar, yo los pondría en segundo lugar. Yo a ojo de buen cubero y por olfato. Yo tengo tan buen olfato como Andrés, Nacho. Ya para que me entienda, ¿qué estoy diciendo de olfato? El problema de nosotros es cuando nos da gripe. Ahí estamos en problemas. Bueno, entonces los Hazaras, de los que les hablé, que la CIA coloca en tercer lugar porque no les conviene. Es que a veces uno no se da cuenta que las estadísticas o desinforman, o si están bien hechas, o lo como sea, son letales. Porque a partir de ellas tú basas muchas implicaciones y derivaciones geopolíticas y de toma de decisiones. Entonces ponen los Hazaras en tercer lugar. Yo lo dudo, porque como han sido perseguidos y son chiitas y el Talibán uno siempre fue muy, fue abiertamente, estuvo en contra de las demás etnias y religiones. Mira, yo fui el primero en denunciar cuando destruyeron los maravillosos monumentos en las cuevas de Bamillán, de los monumentos budistas, ahí está mi escrito. Yo como soy ecuménico y plural, yo no tengo problemas en criticar. Yo critico lo que atenta contra la civilización. Porque tenemos que tener un mínimo de civilización en el planeta para poder convivir. Si no, ahorita estaríamos ya destruyéndonos con la tercera guerra mundial nuclear. Muy bien. Me voy a tener que ir por mi coronita, para competir con Aarón. Velo, ahí anda con la modelo especial. Mi modelo especial fue la rusa, pero la vacuna, la vacuna. Oiga, doctor, primero que nada, un gusto conocerlo, saludarlo. Como saben, yo estoy bien metido en las criptomonedas. Mentidísimo. No, no lo sé. ¿De dónde, oye? Bueno, bueno. Luego me persigue el SAT porque están haciendo esa pregunta. No hacen nada de criptomonedas. Entonces, lo mío es el Bitcoin. Y en mi canal, obviamente, la mayor parte de las preguntas que recibí es, pregúntale de Bitcoin. No lo voy a preguntar ahorita de Bitcoin. No, no, no voy a empezar con eso. Voy a iniciar por otro escenario que me gustó mucho ahorita cómo lo expresó. Dijo, ahorita lo que tiene miedo, Estados Unidos. No, perdón, no Estados Unidos. Es posible que un escenario es que Estados Unidos creó un caos en Afganistán para crearle el caos en la frontera contra China. Es posible. O sea, viéndolo. Son escenarios. Son escenarios. Un escenario. Pero viéndolo como que no fue un escenario tan adrede porque ya Rusia ya salió la brofa a decirles a los países de Euroasia central. O más bien Asia central, más bien dicho. Dijo, hey, ni de abramada vayas aquí a guardar a tus tropas estadounidenses. Y al mismo tiempo China, yo lo que veo es que salieron a coquetearles y decirles, oye, yo te yo te ayudo a desarrollarte económicamente y coincide. Ahora sí que no sé si coincidió todo esto, que este año China está a punto de sacar su cripto. Cripto Yuan, que es la amenaza que el mismo departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto como la número uno para Estados Unidos. Porque dices, el Cripto Yuan, tenemos el Cripto Yuan, que tiene que estar listo. Ya está ahorita listo. Ya está en distribución. La gente ya lo usa en sus celulares. Ok. Pero a qué quieres llegar? Que los talibanes van a usar Bitcoin o Cripto Yuan? O Bitcoin como L? ¿O qué? Ahorita sí quiero hablarle de Bitcoin. Pero ahorita, ahorita, de El Salvador. Pero ya viene la ruta de la SEGA. Que las tienen para el 2025. Usted ve un escenario donde realmente China va a intentar construir la ruta de la SEGA. Y va a desdolarizar todo lo que sea Asia Central. Sí. Para empezar. Sí, ya te contesté. Sí. Así es. El gran perdedor es el dólar. Ok. Entonces, usted ve que el Cripto Yuan pueda tener. Ah, ese es otro tema. Ahí ya, mira. Yo doy clases de posgrado de globalización. En la UNAM. Todos los contemporáneos de ustedes, y hasta mujeres, alumnas. Todas quieren apostar en el Bitcoin. Y muchos han hecho fortuna. Y otros han perdido hasta la camisa. Depende de cuándo entraste. Como todo en la vida. Yo al tema del Bitcoin no me meto. Tengo mi hipótesis, etcétera, etcétera. Pero no me meto. Porque realmente he leído tanto. Que prefiero no meterme. En serio, ¿eh? Tú no tienes idea de lo que he leído. Desde que apareció en un garage raro en Londres. Ahí me la platicas, ¿eh? Ahí raro. Que todavía no sabemos ni quién es. Uno ahí, uno de nombre japonés, etcétera. Mira, créeme que conozco literatura hasta decir basta. Por eso yo no he apostado al Bitcoin. Nada. Ni un peso, ¿eh? Yo, en lo personal. Bueno, yo ya tengo 73 años. Tú a tu edad tienes que ser audaz. Apuestas, ganas, pues ya. Te vuelves Epstein o Weinstein o Roemer. Ya no sé. Que te vuelvas. Pero yo a mi edad yo ya no puedo jugar. Porque tú te puedes, si pierdes, puedes reempezar. No sé si me estoy despediendo. Puedes reempezar. Yo a mis 73 años, si pierdo, se acabó. Puta, ni el ISTE me va a aceptar para enterrarme. En eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, las inversiones van ligadas también a la edad del actor. Sí. Eso tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, mira, ahí yo dejo de lado el Bitcoin. Pero sí voy, porque lo he leído, a las Cryptocurrencies. Pero de los bancos centrales. Es otro tema. Otro tema. Y China le lleva una delantera a Estados Unidos. Están ya por lanzarlo. Ahora, pero esto está bajo el control del Banco Central Chino. Hay un paper, un documento que acaba de sacar. No, lo sacó el año pasado. El BIS, el Bank of International Settlements. O en español, Banco Internacional de Pagos. Ahí viene todo. Y obviamente va a ser la divisa del futuro. ¿Por qué? Porque ya ni saben qué hacer. Nacho, que es financiero, a veces lo oculta. Nada más no vamos a decir de dónde, Nacho. Economista. Dónde estudiaste. Pero tienes a tu favor que te redimiste. Tienes a tu favor que te redimiste. Mi diploma. Oye, con todo y eso, ya ves, Andrés los quiere. Eso es interesante. Bueno. Y ya sabes, él y yo luchamos 20 años contra todo el modelo neoliberal del TAM. Y ya sabes, él y yo luchamos 20 años contra todo el modelo neoliberal del TAM.